¿Cuántas veces no has tenido las ganas de cambiar, de transformar tu vida, de ser diferente, de dejar a un lado las mismas cosas que siempre haces o con lo que batallas, pero al mismo tiempo hay mucha dificultad y encuentras mucha dificultad para cambiar, para ser diferente, para ser mejor? Dicen los especialistas que solo se requieren 21 días para formar hábitos en la persona. De tal manera que si tú y yo repetimos una y otra vez por 21 veces algo que queramos reforzar, algo positivo que queramos realizar, esto lo apropiamos como un hábito. Y entonces sí, comenzamos a ser distintos. Si solo se necesitaran nuestras propias fuerzas para cambiar y para ser diferentes, eso quizá estaría bien. Sin embargo, sabemos que no solo con nuestras propias fuerzas podemos ser mejores y diferentes. Se requiere algo más. Se requiere el encuentro con Jesús. Y es precisamente este encuentro el que Lucas nos narra en su evangelio cuando Jesús se encuentra con Saqueo. Cuando Saqueo se encuentra con Jesús. Este encuentro que tienen estos dos personajes se da en el contexto de la subida a Jerusalén, cuando el evangelista toma muchos de estos momentos para mostrar a la comunidad cuáles deben ser las actitudes del discípulo, de aquel que pertenece a la iglesia, a la pequeña comunidad apenas formada. Hay especialistas cuando toman este texto y mencionan que muy seguramente en las primeras comunidades a las que Lucas se dirige había personas que aún encontrándose con Jesús, aún teniendo un seguimiento de su evangelio, de su palabra, de la buena nueva, aún deseando construir el reino de Dios entre ellos, permanecían iguales, permanecían con actitudes y con criterios que no eran compatibles con el modo de ser y de vivir de Jesús. Y quizá eso nos esté pasando también a nosotros. Somos discípulos de Jesús. Nos atrae su evangelio. Nos encanta su forma de ser. Y sin embargo, seguimos siendo igual, teniendo los mismos criterios y comportándonos de la misma manera. Como saqueo, tenemos quizá muchas dificultades para hacerlo. Somos de baja estatura. La multitud está en contra de nosotros. Somos pecadores y públicamente nos critican por querer cambiar o por desear transformar nuestra vida. Pero es Jesús quien toma la iniciativa. Quien se encuentra con saqueo y hoy y siempre se encuentra contigo para cambiarte, para transformarte. Es importante mencionar también, cuando nos encontramos ante este texto, que debemos dejar de ser como la multitud, como aquellos que critican a quienes realmente tienen el deseo de ser diferentes y cambiar. Dejemos de ser piedras de tropiezo para comenzar a hacer escalones para que los demás cambien y transformen su vida a partir del encuentro con Jesús. El evangelio de hoy también nos invita a ser como saqueo. Y aún a pesar de todas las dificultades, vencerlas y ser espontáneos como niños, trepando a un árbol para poder ver a Jesús y dejarnos transformar por su palabra mientras va de camino. Pero sobre todo, el evangelio de hoy nos invita a ser como Jesús, a tomar la iniciativa, a buscar a aquellos que necesitan el cambio, que necesitan cambiar, que requieren ser transformados por Jesús. De tal modo que, dejando atrás las dificultades, puedan y sean diferentes. Que el evangelio nos transforme, que Jesús nos transforme, y que poco a poco dejemos nuestros criterios para ser como Jesús.